Zangate de chojeniare, bausa gerto zangate zare. Zate zangate de chojeniare, bausa gerto zangate zare. La que sukarana karie guruna zare da. A o da zane karie gurupiare da. Mere tere da barame chukaiya, zate namadaya pekaraia. Mere tere da barame chukaiya, zate namadaya pekaraia. Uztate jarda me karie pare upakare da. A o da zane karie gurupiare da. A o da zane karie gurupiare da. Baha baha zabe dunia te joi, darte ere bina milena doi. Baha baha zabe dunia te joi, darte ere bina milena doi. A ya i velare parie kirpale datare da. A o da zane karie gurupiare da. A o da zane karie gurupiare da. A o da zane karie gurupiare da. Tere karie gurupiare da. D понять. Y los dos de todos, Dr. Molina. ¿Puedo leerlo? Sí. Papá, si lo quieres leer, se lo pasa a alguien. ¿Puedo leerlo? No. Son dos preguntas. Como en este grupo hay bastantes personas que no llevan mucho tiempo de iniciar, tendrías la bondad de hablarles de la importancia de la posición en que deben meditar. Y como he visto que algunos hacen vallán tapándose los oídos con los dedos índices y no con los pulgares, o tapando los oídos con los pulgares, pero con el tragus interpuesto. ¿Querrías hablarnos de la forma correcta de hacer estas prácticas? Sí. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que Buleshá había dicho Inayat Shah que tendría que hacer todas esas cosas. Porque su familia era una familia musulmana ortodoxa y de manera que a él le tocaría hacer las cinco oraciones que ellos hacen durante el día, también un mes de todo el año ellos ayunan y también él tendría que ir a la Cava o a Mecca, el sitio donde nació el profeta Mahoma, porque todos los musulmanes piensan que por lo menos una vez en la vida hay que ir a este sitio. Los maestros perfectos saben que la cosa que nos damos a nuestros discípulos, la jugada que nos damos a él, cuando él comienza a jugar con esa jugada, cuando él comienza el nácter de esa cosa, él dejará todos los jugadores, dejará todos los jugadores, y siempre permanecerá involucrado en la cosa que nos damos a él. Los maestros saben que una vez que el discípulo empiece a jugar con aquel juguete que le hemos dado, o una vez que empiece a saborear aquello que le hemos dado, él por sí mismo dejará todos los juguetes externos y todos los sabores externos, y él mismo dejará todas estas cosas y empezará a saborear el néctar. So Inaj Shah told Bulli Shah that, well, you can do all the things you want, you can offer the prayers, you can go to the birthplace of Prophet Muhammad, you can keep the fast one month a year, but you should also do the thing which I have given to you, you should also do the meditation. Now, Bulli Shah was a very good soul, a very deceptive soul, and when he received the initiation from Inaj Shah, after that, when Inaj Shah showered grace upon him, and when he gave him his attention, his soul was pulled up, and he realized the reality, he saw the reality of his Master. Bulli Shah, Inaj Shah, le dijo a Bulli Shah que estaba muy bien, que él podía hacer todos, todas las cosas que él tenía que hacer en su religión, podía realizar las oraciones cinco veces al día, podía hacer el ayuno una vez, un mes de todo el año, y también podía ir a aquel sitio de nacimiento del profeta Mahoma, pero a la vez que hiciera todas estas cosas, también debería hacer aquello que él le había enseñado. De manera que Bulli Shah era una alma muy buena, y él empezó a hacer su meditación, cuando Inaj Shah empezó a vertir gracias sobre él, y él empezó a hacer su meditación e ir internamente, él también recibió la atención de su Maestro, y de esta manera su alma empezó a ir hacia arriba. Entonces, después de un tiempo, cuando Bulli Shah fue a donde Inaj Shah, este le preguntó, muy bien, amado, aún sigues ofreciendo las oraciones cinco veces al día, haces el ayuno de un mes del año, y has ido al sitio del nacimiento del profeta Mahoma, si no lo has hecho, debes ir a hacerlo. So Bulli Shah replied this question of Inaj Shah in this way, he writes in his writing, that, should I offer the prayers, or look at you, I have forgotten the Kaaba. He said that if I offer the prayers like the Muslims do, you know that when the Muslims offer the prayer, sometimes they stand up, sometimes they kneel down, sometimes they stretch out their arms, and like that. So he says that if I do that, how can I do that, when in the within I see only you, should I do the prayers, or should I look at you? I used to greet people and arise them in the name of God, but ever since I have entered the courtyard of my beloved, I have forgotten all that. Yo anteriormente saludaba a las personas y las, digamos, inspiraba hacia todas estas cosas, pero ahora que he entrado en el patio del Señor, ¿cómo yo he olvidado hacer todas estas cosas y he dejado de hacerlas? he dijo, places you know,〈 CASTAR, DEJEVA TIEAIR, BATTI TIEAIR, TED TIEAIRHiler, El Sant Mat es el camino de realizar los esfuerzos. No es un camino de la mente y del razonamiento. Swamiji Maharaj también ha dicho que este camino no es un camino del intelecto, sino que es un camino práctico. Si la mecha está lista, el agua está en la lampa, solo necesitas un mecha para acceder la lampa. Si la mecha está lista y también está allí el aceite tan solo, lo único que se necesita es un fósforo para encender la luz. En la misma forma, aquellos Diosos, aquellos que vienen al Maestro con toda su preparación, habiendo ya realizado toda su preparación, habiéndose preparado bien, cuando ellos vienen al Maestro, ellos tan solo necesitan un poco de gracia y con esta chispa ellos pueden encenderse. En la misma forma, yo voy a escuchar mi vida. Lo que es que, cuando llegamos a la escuela, ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! I learned something from my own pastime. When I was young and when we were in the school, there were two other kids with me. And once the teacher gave us a lesson to learn by heart, he wrote that down on that slate and he gave that to us. And one boy was a weaver's son and he did not learn the lesson which the teacher gave to us. He just sat on the wall. There was a wall like this in the school and he sat there. And when the teacher came back, he asked him that why he was not learning the lesson. He replied that, well, how does it matter to you? I will learn whenever I want. So I have seen that even after that also, since he did not obey his teacher, that is why he did not learn anything. And all his life long he just remained like that. The other ones, other people, those who learned, those who did what their teachers told them, they became competent and they passed their examinations like that. In the same way is the matter of the new and the old satsanghis. Please excuse me for saying this, but there are many dear satsanghis who have been initiated for quite a long time. But still, they are nowhere. They have not progressed at all. And they are not doing the meditation. Because they do not do what their master has told them to do. But those dear ones, no matter when they were initiated, but those who do not change the position of the meditation, and those who obey the orders of the master and do their meditations regularly, they progress in the path very soon. In terms of the new and ancient times, I will tell you one story about my own past. And that is, when I was at school, I studied with two other boys, and one time the professor gave us something to learn. él lo escribió sobre el tablero y nos pidió que lo aprendiéramos de memoria. Uno de ellos era el hijo de un tejedor y cuando el profesor se fue, había una pared así como la que hay aquí alrededor nuestro y él se sentó en esa pared y no se aprendió la lección, mientras que los otros niños, ellos se sentaron y se aprendieron la lección de memoria. Una vez que regresó el profesor, le preguntó a este niño que estaba sentado ahí en la pared, le preguntó que si él no se iba a aprender la lección, que por qué estaba haciendo eso. Ese niño le respondió que a ti, digamos, ¿qué te importa que yo no aprenda la lección? Yo la aprenderé a mi propio tiempo. Y ustedes ven que aquel niño que siguió con este hábito, él no llegó a ningún sitio, mientras que los demás niños, ellos sí se volvieron competentes y aprendieron las cosas y ellos pudieron pasar sus exámenes. Lo mismo sucede con las personas que vienen al sendero. Algunas personas quienes no siguen la posición que el maestro les muestra, ellos no siguen las instrucciones del maestro y a ellos les han pasado muchísimos años después de ser iniciados, pero ellos no han progresado y no han ido a ningún sitio. Mientras que hay otras personas, no importa cuándo hayan llegado al sendero, esas personas quienes adoptan la posición que el maestro les da, quienes siguen sus instrucciones, ellos sí pueden progresar y sí llegan a alguna parte. Y lo que se dice, ¿qué es lo que se dice? es muy importante esto es un gran problema tiene que mantenerse a la vida no hay nada y cuando he ido a Colombia en el Dr. Duque en el lugar Gracias por ver el video. Este es un asunto de un gran entendimiento y este es que aquellas personas que hacen la meditación o hacen las prácticas de acuerdo a las instrucciones del Maestro, esas personas reciben el perdón del Dios Todopoderoso porque Dios Todopoderoso le ha dado una gran cantidad de perdón a los Maestros y quienes siguen sus instrucciones y hacen las cosas de acuerdo a las instrucciones del Maestro, ellos logran este perdón. Cuando fui al Dr. Duque en Colombia, muchas preguntas me han preguntado sobre la cristianidad, porque normalmente la gente tiene la confianza en la religión después de que los Maestros perfectos han quedado, y ellos piensan que, por seguir ese camino o haciendo los derechos y los rituales, se han dado la vergüenza. Cuando yo fui al lugar donde vive el Dr. Duque allá en Colombia, allá me hicieron o surgieron muchísimas preguntas acerca del cristianismo, de la religión católica, porque muchas personas después de que el Maestro se ha ido, ellos desarrollan la fe en esa religión o en las enseñanzas que ese Maestro daba, y ellos únicamente hacen esto después de que el Maestro ya se ha ido. Los maestro ya se ha ido, no se han visto, 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 y no se han visto, y no se han estado en la gloria, y ellos no se han empezado, y estos dos años, han ganado, y ellos de que se han tratado. Los de los familiares que llegaron en contacto con Jesús, por ellos, Él fue el liberador, y Él los forgó, y ellos fueron liberados por Él. Aquellas almas que entraron en contacto con Jesucristo, ellos fueron perdonados por Él, y para ellos Jesucristo era quien los liberó, fue su Salvador, y únicamente aquellas personas que entraron en contacto con Él fueron liberados y perdonados por Él, por Jesucristo. Él cumplió con su responsabilidad de liberar a las personas que entraron en contacto suyo. Y este trabajo le había sido dado por el Señor Todopoderoso. Pero si decimos que ahora que nosotros creemos en Él, Él nos puede perdonar y nos puede liberar, ¿puede existir una fe ciega mayor que esta? El Señor Todopoderoso. 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 En la Biblia aparece que Jesucristo le dio ojos a muchas personas ciegas, también curó muchas enfermedades de personas que estaban enfermadas. Y también él colocó su poder dentro del agua y también dentro del pan, y de esta forma él curó y ayudó a muchas personas. Usually the saints do things like this because they have come in this world to shower grace on the suffering people. Generalmente los santos hacen cosas así porque ellos han venido a este mundo a vertir gracias sobre las personas que sufren. Los santos pueden hacer muchísimas cosas que ellos deseen y cuando lo deseen, inclusive sin mover su cuerpo físico, ellos pueden hacer muchísimas cosas que las personas considerarían como si fueran milagros. Pero no es un milagro sino que es el perdón y es aquel amor que Dios Todopoderoso les ha dado. You know that when the masters touch the langar, that becomes a blessed thing, and those who eat that, that has, they have a lot of good impression just by eating that food, they get the desire to do the meditation. And in the same way, whatever thing the master touches or whatever thing the master showers his grace upon, that thing becomes a blessed one, and that has, that carries a lot of good impression of the master. Ustedes saben que cuando el maestro toca el langar, o sea, la comida que se prepara allí, esa comida lleva una muy buena impresión y deja esa impresión sobre las personas que la comen. Las personas que toman esta comida, ellos sienten el deseo, digamos, de hacer la meditación o de seguir al maestro. Y ustedes saben que todo aquello que el maestro toca lleva una buena impresión y esa impresión se vierte sobre aquellas personas que toman esta comida o que toman las cosas que él ha tocado. Only those people who have not had the darshan of the master, or those who do not know about the master, may call it as the miracle performed by the master. But those dear ones, those who are the disciples of the master, they know that it is not a miracle, it is the love of the master, it is the forgiveness of the master. Aquellas personas que no han tenido el darshan del maestro, o que no han visto al maestro, en realidad, ellos pueden decir que estas cosas son un milagro, aquellas cosas que el maestro hace son un milagro, pero en realidad no lo son, sino que son tan solo el amor del maestro y el perdón del maestro. Así que el maestro, el maestro, en realidad, y el maestro, ese tipo de maestro, le pregunta es que el día es que el día supino que la persona, ¿Cuál es el poder del Señor? como lo que hicimos en Jesús, y piensan que con eso se obtienen la vergüenza, o se obtienen la gracia de Jesucristo. Pero la cosa es que deberíamos manifestar a Jesús dentro de nosotros, deberíamos manifestar ese poder dentro de nosotros, deberíamos contactar ese poder y preguntarnos a Él si es responsable de nosotros o no, si es la vergüenza de nosotros o no. Ustedes ven que inclusive ahora en el mundo cristiano se realiza ese rito de dar el pan y también de dar el agua así como lo hizo Jesucristo, y las personas piensan que al tomar este pan y esta agua, ellas están recibiendo el perdón de Jesucristo, pero lo que nosotros debemos hacer es ir internamente, entrar en contacto con aquel poder, entrar en contacto con Jesucristo, y nosotros mismos preguntarle a Él si Él nos ha de perdonar. Y el lugar de Dios en el amor, el que nos hablan. Y nosotros también nos hablan, es muy bien, y el lugar del mundo que se entiende por lo que se 알아, y nosotros sabemos, y a diferencia entre los hombres, los santos tienen una posición inalcanzable y nosotros no tenemos esa capacidad de comprender la grandeza o el poder de los santos. Normalmente pasa que la secta o la religión en la cual los santos nacieron, después de que se queden este mundo, las personas que practican sus enseñanzas restan muy pocas. Las personas solo seguían sus derechos y rituales y solo hacen las cosas fuera. Aquellas sectas o religiones en las cuales nacieron los maestros, cuando estos se van, aquellas personas que siguen las verdaderas enseñanzas de esos maestros son muy pocas y las demás personas, ellas tan solo siguen o comprenden las enseñanzas del maestro como si fueran tan solo los ritos y rituales y siguen únicamente aquellas cosas que desean. La religión en la que yo nací es la religión de los sikhs. En la religión en la que yo nací, esa religión es la religión sikh y en esta se cree que después del Guru Gobind Singh no vino ningún otro maestro ni ningún otro guru. Y aquellas personas piensan que si uno cree que si uno cree que uno cree que uno cree que uno cree que en el Guru Gobind Singh y sigue lo que él dice, con eso basta. Pero en ninguno de sus escritos aparece esto. Inclusive en sus escritos él canta las alabanzas del maestro y del maestro viviente. La religión en la que yo nací es la religión de los sikhs. La religión en la que yo nací es la religión de los sikhs. Las personas que predican lo que decía el Guru, ellos inclusive han escrito o le dicen a las personas que él iba y él cazaba, salía de cacería, pero nosotros cómo vamos a saber qué cazaba él y cuáles eran las razones detrás de su cacería. Players decía la religión del maestro, deja el maestro guabando a las razones de sus y el rey fue solo con eres. El maestro Juan de las razones de losalecados en las razones de la obra ziman de un oído, en los sikhs nos sentaba. El maestro. La religión de los muaches de los días de los muaches de los nació. y de la que yo te llevo y hay pincarco ya que hay que no hay ráj kargada en la siga esneca canina da la que la que da sata pancita osneis no badua de ti que tú aves de hafsh púri karna vaaste me ra sata pancita hay jatum ¡Garjda, ¡Gandkhandi! ¡Ey, janom, pame ¡Ey, janom, raajas, ¡Drogya! ¡Kyponké, pape, ¡Dil, ¡Kamb, jandadá, ¡O quien leal, ¡Meñanú, ¡Bakshégá, ¡Kациgun, khema, ¡Deggía! ¡O quien leal, ¡Compecí, ¡Púrre, ¡Sant, ¡Dete, ¡Anwé, ¡Cáyéngá! ¡O quien teñó, ¡Khima, ¡Deggía! ¡elledga, ¡Deggá, ¡Ey, En Punjab, Guru Gobind Singh había hunted a hawk y fue muy fuerte físicamente, Guru Gobind Singh fue muy fuerte y fue muy competente en archería y se llamaba a las cosas incluso de muy larga distancia en Punjab cuando estaba con algunos otros discípulos se vio un hawk muy fuera y se llamó a la hawk y se llamó a la hawk y en ese momento había muchos personas con él y esta pregunta que el Sadguru está lleno de gracia que sabe liberarse y su trabajo es dar vida a las personas a las personas pero aquí nuestro Sadguru ha matado este animal ¿por qué es así? En el Punjab el Guru Gobind Singh allá él estaba en el Punjab y en una ocasión cuando estaba con otros discípulos él él antes utilizaba digamos las flechas para para la cacería y él él tenía muy buena puntería y podía disparar las flechas desde muy lejos y llegar a su blanco cuando él estaba allá en el Punjab en esta ocasión él mató a un águila y el águila estaba volando y él llegó y la mató los discípulos que estaban alrededor de él ellos se preguntaron nuestro Sadguru él le da vida a las personas le da vida a la gente ¿por qué es que él ha matado a este animal y por qué ha realizado este acto? Guru Gobind Singh el conocía los corazones de las personas y sabía qué tenían ellos por dentro y qué se estaban preguntando y por eso él les hizo esta pregunta de que ¿conocen ustedes la historia de esta ave? ¿saben ustedes cuál es la historia de esta ave? Guru Gobind Singh told them the story of that hawk that he used to be the ruler of that place in Punjab and one day in order to satisfy his lust he had raped a young girl and that young girl had given him a curse that since you have destroyed me just to satisfy your lust you will become a hawk and you will eat the dirt so when that curse was given that king that ruler was terrified and at once he wanted to know how he will become free from that curse so that young girl had then said that I cannot forgive you because I have already given you the curse but if some perfect saint would look at you only he is the one who can liberate you entonces el gurú govinsing les contó la historia de esa águila y les dijo que esa águila en una ocasión había sido el gobernante del sitio donde ellos estaban en una ocasión ese gobernante para satisfacer su lujuria él había ido a donde una muchacha y la había violado ella debido a que él había hecho esto le dio una maldición y ella le dijo como tú has dañado toda mi vida te convertirás entonces en un águila y comerás solo la suciedad y la suciedad del mugre y del mundo el gobernante cuando él escuchó esta maldición se sintió muy sobrecogido y pensó como también le dijo a ella como me puedo deshacer de esta maldición ella le dijo yo no te puedo perdonar porque yo ya te he dado esta maldición pero si algún santo perfecto tiene compasión sobre ti únicamente él te puede liberar de esto doctor Molina le contestaré la segunda pregunta al doctor Molina en la segunda sesión de preguntas y respuestas por favor le contestaré la segunda pregunta don't leave anything there por favor a ver la segunda sesión la segunda sesión Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Sanji, Sanji, Sanji. Humilosos te esperamos. De ti, de ti, de ti. Bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están. De amor, de amor, de amor hacia ti. Sanji, Sanji. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Energía请. Buenas noches. Buenas noches. Aquí es Sonia, aquí es Sonia. Niña, sonia, batería. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De amor, de amor, hacia ti, Sanji, 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 unidosos te esperamos, de ti, de ti, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor, hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 unidosos te esperamos, de ti, de ti, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor, hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, Sanji, unidosos te esperamos, de ti, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor, hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, unidosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, 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 de amor. Sanji, unidosos te esperamos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya te las dejé? Ah, María Jesús. ¿María Jesús? ¿Ya tiene mi dirección? Sí, que lo también. ¿Cómo es que te llamas tú? Ay, no, es una broma, no. ¿María Jesús o María de Jesús? ¿Cómo es la broma? María de Jesús. No, es que así me ha puesto él. No, es que así me ha puesto él. Aquí tenemos a los manitos que se están dando un abrazo del jefe del grupo, en este momento acaba de darle un estrechísimo abrazo aquí a la madre, perdón, ¿la madre qué? La madre Blanca. ¿Cómo es que es tu nombre completo? Blanca. ¿Blanca qué? Blanca Leonor. Blanca Leonor. ¿Este es su marido? Creo. ¿Cómo? Creo que sí. ¿Cómo es que se llama su marido? Arturo. Arturo. ¿Y tú? Berta. ¿Betty? Berta. 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 Y aquí el jefe, el líder, quien viene todos los años, tiene ese gran honor, que se llama Ricardo. Bueno, vamos a seguir caminando, reconociendo a la gente para tener un bonito recuerdo. Bueno, el compañero de San Gras de Colombia, ¿cómo es que su nombre? Carlos Castro. Carlos Castro. Y aquí viene don Cristóbal Molina. Está descubriéndose su esbelta cabellera para saludar a la cámara. Aquí compañeros, en actividades diarias como son el lavado de dientes, la limpieza general, mirá, por ejemplo, a Daniel Mora, cómo hace una demostración de cómo es que se deben bañar los dientes a otro compañero de México, en la misma labor. Hoy llegamos y no hay nadie lavando. Les cuento que hoy ya es martes, pero encontramos aquí a Gregory. Venga Gregory, ¿qué hay? ¿Qué hay Gregory? ¿Qué hay Gregory? Aquí llegó Gregory. Lo tengo en mis brazos, un momento, apago la cámara. Aquí nos vamos acercando a una bella familia de Arbeláez. Ellos, como siempre, están en funciones propias de arreglo corporal. Hoy estamos por aquí en arreglo de la barba. La barba de, la barba de, su nombre completo, preséntate ante el Zangat. ¿Cómo es que es su nombre? Roberto. ¿Roberto qué? ¿Y tú, la mujer de Roberto, ¿cómo se llama? Envira, de Torres. Ah, eso se llama una bonita presentación. Vamos a les enseñar un día de arreglo de barba porque este muchacho ya tenía esa barba muy larga, le molestaba mucho. No, me ponía, me ponía a amarrar los pantalones con la barba. Voy a hacer corbatín. Como ustedes ven aquí hay de todo, lavado de dientes, lavado de cuerpo, lavado de ropa, corte de barba. Y hasta el común de la gente se divierte en la casa de su amado padre, Ajayv. El cebadar, que nos sirve el desayuno y la comida, está en función del lavado de la loza. A ver, Gregory está peleando porque le están lavando el rabito, pero hay que lavárselo porque o si no se quema. Ustedes saben lo que es un niño quemado. Aquí está la olla del agua que usamos todos los días para el baño. Y aquí abajo está el fogón, desde el cual sale el fuego que alimenta el calor de esta olla. ¿De qué es esta olla? ¿Como de bronce? No, es de hierro, puro hierro. Esta parte arriba es de hierro, pero la parte que mantiene el calor abajo y es en el cobre. Bueno, aquí tienen el sitio por donde sale el aire. Ceniza. Y la ceniza. Ya, amor, ya. ¿Cómo es que se dice? ¿Fría? ¿Frío? Sí, fría. Tanda, pan. Tanda. Y Amparito pregunta que, ¿cómo se dice agua fría en un llave? Hola, don Antonio, hola, don Antonio. Don Cristóbal Molina, ¿cómo le va? ¿Y qué dice don Saúl Belilla? Hombre, digo que podrías buscar un momento como más adecuado para filmar. ¿Pero que te vas a bañar o qué? Sí. Ah, bueno, ¿es el momento más adecuado para filmar? Pienso que este amigo, Toño, debería buscar un momento más. El que debemos venir aquí es el señor Oberoi. Él fue el que escribió al Zangat conmovido el libro tan hermoso que vimos. Otra compañera de México. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contenta aquí con el maestro, mejorando cada día. ¿Cómo es que es tu nombre? Ernestina. Ernestina de México. Ernestina López. Gracias. A ti. El doctor Mora está como en su propia casa. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Pues maravilla. ¿Estaba contento? Claro, hice quitar cieno. Ah, así estamos todos aquí. Bueno, y aquí tenemos ahora a otro compañero de España. ¿Cómo es que es tu nombre completo? Para que te conozcan allá en Colombia. Y además, y una sonrisa para la foto. Y que quedes bien. ¿Estoy grabando, de verdad? ¿Cómo es que es tu nombre? Me estás grabando. Sí, estoy grabando. ¿Ves el bombillo que hace? No. ¿No? Están preparando el sitio. Que van a entrar hoy a entrevista con el abogado maestro. Será dentro de un momento en el trato. Queda de entrada a donde el patio para la entrada del cuarto del maestro. Tenemos allí a Sukupal. Sukupal es nieta de Pati G. Por lo que veo parece que se acaba de despedir de Sanji para ir a su colegio a estudiar. Se van a llevar en la moto. Como la pueden ver, va muy elegante. Con su pelo muy bien cogidito. Con su corbata hermosa. Lleva su lonchera. Y todos sus elementos para poder estudiar sin ningún problema. Tenemos otro niño. Y allá cuando vemos a Erwin Rojas disfrutando de la fragancia del Simra. Del Naam, como dice él. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.